El derecho a la manifestación pública es una libertad que los ciudadanos tienen para protestar en contra de actos autoritarios. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades en México por su carta magna. En Latinoamérica, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, la protegen. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas de expresar públicamente opiniones y disensos. Incluso, la protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. El pasado 18 de febrero, miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país para participar en la marcha por la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los asistentes a esta marcha, a quienes señaló de estar inconformes porque ya no pueden beneficiarse de la corrupción, como en sexenios pasados, y los acusó de disfrazarse de democratas. No obstante, López Obrador ha encabezado en su carrera política decenas de protestas públicas, puesto que, desde hace más de 30 años, una de sus características ha sido el de organizar estas manifestaciones. De acuerdo con nuestra constitución, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales, hace posible el libre juego democrático de México. Para los expertos, un estadista no debe entrometerse en la protesta social, mucho menos descalificarla. Eso de que el presidente López Obrador sea el único demócrata, como que no va con los tiempos políticos que se viven en México. Expedientes MX. Libertad de manifestación. Derecho histórico de todos los mexicanos.